Sabemos que son un gran equipo, que es complicado enfrentar a un equipo así, más que viene de salir campeón. Pero creo que nosotros tenemos las herramientas para poder enfrentarlo y hacer un buen partido. Creo que venimos demostrando eso y sabemos que estamos a la altura de cualquier situación. Creo que no, creo que no la verdad. Nosotros siempre nos enfocamos en lo importante que es nuestro equipo y creo que eso no nos hace mucha referencia, la verdad. Creo que en la ofensiva estamos muy bien, mejoramos muchísimo. Sabemos que recibimos goles también, pero creo que también pasa por el solo hecho de la propuesta que nosotros ponemos en cancha. Creo que es difícil jugarle de igual a igual a todos los equipos. Tuvimos dos partidos muy complicados, uno contra Chivas y el otro fue contra el puntero del campeonato. Creo que el equipo está fuerte. Sí, tenemos que mejorar porque siempre hay que mejorar, pero creo que estamos muy bien para lo que viene. Mira, la verdad que me sienta muy bien la ciudad, el club, me arroparon muy bien y la verdad que me encantaría quedarme, me encantaría quedarme aquí para seguir disfrutando de todo esto. Obvio, si no es aquí, me gustaría seguir en lo que es el país, porque me gusta mucho lo que es el fútbol mexicano. Creo que es una competencia muy linda para dar otro salto hacia otro nivel. En lo primero, creo que uno siempre trabaja para mejorar día a día. Creo que de que llegué al club, noto una mejora en mí, que es tratar de seguir creciendo y de mejorar todos los aspectos defensivos para que no nos conviertan goles. Y creo que debemos mejorar un poquito más la tensión, para no perder esos puntos tan importantes. Tuvimos una desconcentración contra el partido Cruz Azul y lo pagamos caro por la jerarquía del otro equipo. Pero creo que estamos trabajando mucho en eso y quedó demostrado el partido anterior. Y lo otro, la verdad que yo me siento muy respaldado, el equipo se siente muy respaldado por el cuerpo técnico y el equipo respalda al cuerpo técnico. Por su forma de trabajar, por cómo somos nosotros, por la interna que hay dentro. Creo que es un grupo muy sano y un cuerpo técnico muy sano. Y creo que se nota el respaldo por todo el trabajo que se está mostrando dentro del campo. Sí, la verdad que el tema de las lesiones es una mala garracha que estamos pasando, la verdad. Estamos teniendo muchas lesiones. Pero, o sea, tenerlo hablado, o sea, ellos dos, creo que me ha mejorado en muchos aspectos. Y he aprendido muchísimo. Entonces, yo pongo también dentro del campo de juego lo que es mi experiencia. O sea, no es mucha, pero la que yo he vivido creo que también puedo aportar bastante en la saga para tratar de mejorar todos los aspectos que debamos mejorar para que nos lo convierta, ¿no? Y lo otro, sabemos que la delantera de Tigres es muy buena, que los delanteros son fuertes. Pero nosotros también sabemos que tenemos buen mano a mano, buen juego, buena velocidad. Y sabemos que podemos suplir eso también con la ayuda de nuestros compañeros. Gracias. 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 Gracias.